SRG Wario Yo soy bien Esto es Btn Yu Fernandez Tengo lo que tengo Porque me lo gano Lo que aun no tengo lo ganare Temprano, échate a un lado O dame la mano Llora por mi alma el diablo Vesta cercano Tengo lo que tengo porque me lo gano Lo que aun no tengo lo ganare Temprano, échate a un lado O dame la mano Llora por mi alma el diablo Esta cercano Nací pobre, moriré pobre A ti a tu dinero A los dos cosfoyen Moriré pobre, pero Combo el nombre, a ti a tu dinero A los dos cosfoyen Mi primer pigarro Mi primera cerveza El primer porro que me movio la cabeza Aprendiendo a derringir Robos con fuerza Aprendiendo a vivir Yo y mis colegas Mi primer hurto Mi primera bicicleta Mi primer corte Mi primera compraventa Mi primera bandeja Mi primera sentencia La primera condicional Que superas con paciencia Mi primer puñetazo Mi primera pelea Con uno, con dos Te recreo la escuela Mi primera lágrima Mi primera lágrima Mamá ya no me pega Con ocho, con nueve Eso deja secuela Crecí pobre, me crié en pobreta Mi novia solo piensa en hacer riqueta Dios recuerda Solo al que reza Dios no te acuerda Del que acumula riqueta Si quieres venir Ven, ven, ven Si no que te den Ven, ven, ven Por cierto El amor ha muerto Vi a San Valentín saltando Un sexto Tengo lo que tengo Porque me lo gano Lo que aún no tengo Lo ganaré temprano Échate a un lado O dame la mano Llora por mi alma El diablo Está cercano Tengo lo que tengo Porque me lo gano Lo que aún no tengo Lo ganaré temprano Échate a un lado O dame la mano Llora por mi alma El diablo Está cercano Welcome a mi mundo Ok No traje corona Pero sigo siendo el rey Ey Lo que soy es lo que ves Un gol en este juego Y una humanidad y los discame Efectivo al mil por cien Sirvo a domicilio Mejor que tu ex Mejor que tu marido Soy el elegido Y hoy tú estás en mi top Me conoces, soy el capo Mi veneno Blow it up Popular en Hootsy Club Fieles contactos A mis enemigos Creño al primer impacto Cumplo mis pactos Números exactos Tienes lo que buscas Y me pagas al contado Más de lo soñado Oh yeah Tengo lo que me he ganado Doctorado en la cara ¿Y tú qué? Yo era sol y seré No tienes nada que hacer Contra R y D o C Más de lo que tienes Más de lo que meras Más de lo que meras Gracias por ver el video.